El ahogadero. Ella, la nunca hija. Todo comenzó con una mentira, fumigando. Bocanadas de tufo entre las manos, la combustión de los mazazos sobre el país vaciado de los cuerpos, el golpe religioso de la desinfección. ¿Pudiste ver la mueca? Tenía dientes, ojos, la bataola, eso despellejado pegándote, la tanda convulsiva del esperma. Así, sin el novio, tu bello nupcial, sin la cuchilla fresca del deseo, tan inofensiva. Tan aterrada. No llores, abuela. Cada tres horas se endurecen, duelen mis pechos, duele el chillido de tu hambre que me llama, la sed de lavarte con sangre dentro de mi cuerpo. Salí disparando con pasos largos. Abuela, corre. No te des vuelta. Están ahí. Corre. Te están mirando. Hacia el otro lado. Disimula. Ahora disimula. No grites. ¿Quién te auxiliaría ahora si estás solo vos para hacer el juego? Afloja eso adentro. Tené paciencia. Solo son cuerpos que te amenazan, te vigilan. Solo con sus cuerpos presionan y atestan. Como un esclavo sin amo que no suplicara, que no tendría a nadie a quien rogar. Tené paciencia y olvídate. Pronto el último estará a raya. En su quemadura ya el último. Y habrás muerto. No intentes juntar las piernas. Ya están desprendidas. ¿No ves? Aunque hayan sacudido la aceitunada piel de la furia, no te desacomodes. ¿Ves? De a poco no va quedando nada. Guárdate en los dedos. Quédate inerte. Guardá el estrangulamiento de las uñas y no te hagas más la muerta. Es lo mismo. Será lo mismo. Ahora yo seré la suplente, abuela. La que se expresa en tu lugar omitido. La que hace tu papel en mi garganta. Después de la escena, tiraron tu ropa en un basural. Y vos, casi sin darte cuenta, te dormiste. Después de la escena, te dejaste doblegar el vientre, su grieta lineal, lo doméstico de tus vellos entre los muslos. Una sonámbula que ya no siente el desgarrón. Una sonámbula duerme en el cuarto de los niños, anda con corsé, pasea por la casa con la lengua de él adentro, con su lengua rechinando los dientes. Sentiría vergüenza, ese rubor de quien tiene algo que perder si tuviese un rostro. Pero en esa casa, ella camina con los ojos salpicados de gotitas sin luz. Más oscuro que la ausencia de luz, más oscuro, más viscoso. Después de la escena, otros profanaban, encertaban su cuerpo, su ropa en un cordoncito, en la soga del patio de la casa familiar, en la soga del patio de la terraza. La terraza que miraba un callejón y la lengua adentro, y un disco plano, tu cara. Un disco plano que sirviese para arrojar, un disco de atletas, de gladiadores, un disco que fuese más rápido, cuanto más rápido lo lanzasen. Una lámina circular de piedra o de metal, una oblea, una placa, cosas muchas veces repetidas. Cosas como larvas, como suturas, la fétida constricción del rostro. No podías volver a tu casa sin comida. Mejor era escurrirse, era mejor esconderse en un lugar cualquiera y ver la sangre que corría, como el pescuezo de una gallina. Ver con la sangre el cacareo del pescuezo de la gallina, como cuando eras chica. Ver ese algo que se frunce, se retuerce, algo que se curva y se arremolina. Una cohorte de males, un ejército de rabiosas voces deformadas y la cabeza como un guante que se da vuelta. Y la sangre que corre, rocía tu pollera vacía de comida, vacía de no poder volver. Entonces, para que no se enteren, para borrar tu huella, porque no podías volver sin comida. Lo diré de una vez, abuela. Caminaste ciega, como un equilibrista, haciendo pruebas en la cuerda, ciega, porque no había nadie, para nada tus pasos, el silencio y el tomar aire en el palco, para nada. Esa suerte de púlpito donde medir tus pies, alzar tu pelo hacia las luces pensando, miren qué prueba, observen qué destreza. Lo diré de una vez, abuela, el circo está vacío. Ahora soy yo la que recoge los brillantitos de tu bombacha blanca que irisaba su cavidad desde lo bajo. Y la otra sangre, la que no corre, la del olor ácido de las mujeres, de la sangre que no les corre, la sutura de las piernas, su puntiaguda rigidez. Algo mutilado, invisible sobre la arena, sobre la arena hasta el mar, hasta el mar que se come el barco, sobre la arena del destierro que disuelve. Se bebe la tinaja de lunares y el aire cerrado, cóncavo, paladas en la respiración que empuja, arrastra los raídos vestidos de las mujeres. De la sangre que no les corre. No es calladita la muerte. Hace ruido el pulsador, ruido la placa. Le hace ruidos la muerte, como un estropajo que frota su rígida aspereza. Entonces ella canta, canta para no escuchar. No le cuesta nada pasearse con la orquesta, con todo el griterío atirantado. Pero luego se levanta, se arma, mete ruido, cruje el vocerío. Y ella canta para no escuchar el aliento desinhibido, el rugido de madres planideras, la acumulación bulliciosa del acero. Ella canta la tonada, el tarareo, del impacto en la nuca, las sienes. Si lo obligan, no le cuesta nada no escuchar la pedrada. Por eso ella canta y canta bajo la marea comprimida de su voz para ahogar en bóvedas a la muerte. No habló, durante algunos días. No tenía nada que decir. Petrificada en su garganta, una afluencia estrujada de hormigas, un amontonamiento de sogas, volutas de un humo pegoteado de insectos, de bichos raros. Un pilón abarrotado de trapos en el corralón de su garganta. Allí, donde ella guarda un agua entumecida, oxidada. En esa palangana, ahí, la atrofia del latido. Lo no versificado de su miedo. Decidió no cumplir más años. Igual, no estaba segura de su edad. Si al tiempo de la siembra, si cuando parió la vecina, o cuando enfermó su hermano, más un año, menos dos. Tres años más grande, cuatro más chica. Ya no cumpliría. Huérfana, huérfana, desde esa fecha incierta. Huérfana de padre, como quien dice, sin dueño. Como quien dice, un conventillo, una vivienda, conventillo, su cuerpo usurpado. Usurpado el dormitorio, el patio. Usurpada la cocina, donde ella machacaba la carne, la trituraba. Hacía purecito para los desdentados. Bestialmente maquinal, no tener más padre, no cumplir más años. Maquinal, la cabalgata sucia y el olor llagado de esa legión de muecas. Maquinal, el crac-crac de los dientes en la flojedad de los labios. No hacía falta padre, como no hizo falta sábanas para el desperdicio del semen. Allí, asida al portón, porque estaba dispuesta y no tenía padre. Ella, la insistente complacencia en machacar. El resto fue ocultar lo que ya no sería ella. Eso, que ya no era ella. La pelusa con que se atraganta, el vello, tenue de su idioma. En el tragadero de la faringe, una huella meticulosa de la mugre, roña. Debajo de los sillones, esa basura que nadie limpia, el idioma que ella oculta para hablar. Ella es desnudada, los pies diminutos, bellos sobre la mejilla. Como corresponde, ella se deja. Ella, la nunca hija, obedece. Pero, ¿qué tenés ahí? ¿Qué excusa en el hueco sombreado? Si son ellos los que van al fregadero, los que van y se restriegan el costado sangriento. Les da asco de los labios la opresión, su saliva. Lo sobrado de las aguas, como un desperdicio que roe. Eso, que aún vive en vos, la repulsión de tu impetuoso latidito. Al comienzo, dejó de oír el ruido de los grillos. Sintió un agua deslizándose por un laberinto. Un timbre ensaneado en escamas, en costras. Un aplastamiento, algo perforado por la compresión del aire. Al comienzo, fue un cierto picor en la herida. Después, como una lima sorda, embotada con plomo. Como una lima, una barra granulada, nacida para desgastar, se hizo también muda. Cuando cerraba los ojos, era ella la que giraba y se desvanecía, deglutida por un silbido de hordas. Para que algo no ocurra, se repetía. No debía oír el dialecto confuso, el idioma heroicamente ignorante que ellos leían a media voz, los monogramas obscenos sobre las letrinas. Sorda como una tapia, como una tapia enterita, esa valla donde se sujeta sorda. Como una tapia. Ya no escucha el bang-bang de los disparos. Desde entonces, solo el olor se le impregna. La mojadura latente del fuego quemándola. Lo malo en ella era que respiraba por la herida. Ese punto ciego, llagado de la piel, la estopa, pelviana de sus pelos. Un soplido hurga en los recodos. Y salvo el retardo, la esquiva, deserción de las batallas, nada se deja sentir. Lo malo en ella era que un grosor, amontonado de la sed, la tocaba en lo vivo. Y ahí, en la pequeñez, en la nonada del resguardo, estieso cada instante, en el que ella cierra en falso, la rosadura. Tienda de carne y dedos pegoteados en sangre seca. Moscas que zumban sobre tripas, y el agotado semen magro que se le zampa y le apesta. En lo preñado de sus vísceras, el maternal inventario íntimo del desamor. La nada transparente, la nada de la palidez brillantemente azulada, la salpicadura inofensiva de tu sangre y la historia de siempre, la misma eterna historia del crimen, del asesino, en la farsa de tu regla. Eso de tus ingles, que simula y lo mancha, y luego se seca, se seca. No descansa en paz. Ponen crisantemos, en su cámara oscura, la llave en el escondrijo. No duerme. No descansa. No termina de morir. Se vence el armazón y se confunde con la tierra. Al pie del hoyo rezan. Limpian las losas del pudridero y la vuelven a matar. No descansa en paz. En los ojos de los hijos se quema un túmulo de odio que no cava niñerías. En el hornillo hasta la ortiga sangra. Y no es una equivocación. La que ahí yace muerta todavía no murió. Firmes manos que rocían las cenizas, aprietan la amasadura. Cortan mi pan. CAUCASOS La pregunta, en una Nueva York sin jazmines, vuelve. Como len y al fuego, como agua al mar, del mar que no se llena. Como linchamiento de encapuchados. I'm Turkish. Y yo, negra. 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 Pushkin era negro. Eso decía Marina. En el New Harlem, donde antes solo había indios negros. Yo, una negra que está aquí. Ahora. Porque no estuve en Anatolia en ese momento. Aquí, como un barco que te busca en la orilla de los puertos del mar, que no se llena. Para que me veas mientras me hundo. La soga. Con la que se ahorcaron las niñas en las plantaciones. Yo. Una negra. Consumida a latigazos. Todas las mañanas del mundo. Yo. Un pueblo vencido. Asisto al nacimiento de una nación. Deformaciones. Yo estoy aquí porque no estuve allí en ese momento. Una negra. Que no duerme nunca. Toda entera. Escalones de vidrio laminado. Madera bávara y mármol rosa. Ventanas triangulares dispuestas como escamas. Y la negra. A la deriva. En un extravío que la derrumba. La negra ve a Josef Brodsky en el Russian Samovar tomando vodka casero. Ve el movimiento de lo que no vive. En el extremo del decorado alguien pide mero con corteza de pistacho y anís. Las imágenes tiemblan. Como los negros tiemblan. No saben cómo. Salir de la película. Paso toda la noche mirando siluetas. Los perfiles de las negras. Una anónima aventura africana. La flagelación de la revuelta negra en Surinam. Y aprieto. Porque las negras saben cómo aprieta el mar. Y aprieto como recogiendo aceitunas, llevando las piernas alrededor del ramo, deslizándolo, lo hago correr a lo largo para que se suelten. Un aceite. Un círculo. En la pelvis hay dedos. Un círculo. Y te deslizo hasta la punta. ¿Quién humilla a quién? La madre del turco lleva un pañuelo rodeando el cuello hasta la cabeza con una puntilla alrededor de la cara. La madre del turco en la voz, que me pregunta, I'm Turkish, ¿and you? Tiene unas ovejas en los brazos y una pollera larga. Desde allí lo espera durante quince meses, mientras su hijo se ajusta a la milicia a los pies del ararat. Me marea verlo con ese uniforme verde y un pasamontañas, también verde, la escopeta al hombro. En el acento de su voz lleva puesto un chaleco antibalas y unas botas. Somos de la montaña. Sobredátiles carnosos, aceitunas rosas o violetas. En el olor dulzón del azafrán, construiremos el derecho de los hermanos. I'm Turkish, ¿and you? Y en sus ojos. No siluetas lustrosas de veteranos de guerra. De unas piernas de mujer en medias negras en una Nueva York sin jazmines. Sus ojos me llaman. Dicen, gacela de la Mesopotamia. Y yo avanzo. Después del retroceso del último glaciar, junto al pueblo de las casas largas al sur de Ontario. Alrededor de los grandes lagos, los iroqueses juntan rocas del lecho del río. Cortan uno a uno los jazmines de la aldea. Los tiran al Niágara. Nueva York, la gacela y yo casi nunca dormimos. Y aunque tumbados, estamos siempre expectantes, por miedo a que nos sorprendan los depredadores. Nueva York, la gacela y yo somos antílopes de patas largas. Tenemos una visión envolvente que nos ayuda a escapar. Solo sobre los sentados actúa la guerra. Anestesia el efecto de ciertos sonidos, ciertas imágenes. Me muevo vigilante. De tu boca a tus piernas. Te doy mis nalgas y otra vez te busco con la boca, sin intermitencias, sintiendo tu olor a frutos del bosque, a una semilla de un algodón que crece. ¿Quién humilla a quién? El último remolino del deseo, si no puede matarme, se vuelve acechante. Tus maneras de azuzar a la gacela, llenándome de miedo para controlarme. Y yo, como soy una gacela, cuanto más miedo tengo, más me cumplo. Corro más, de día corro y de noche. Y mientras corro, devoro todos los jazmines del campo. Estamos aquí. Vos y yo y Osgur no me entiende. No entiende que ahora, que ahora es mi nombre, que soy las fronteras de Armenia, cerca de la antigua capital de Aní. Pongo en un bracerillo cierta resina que produce un olor al arder. Con cada movimiento de vaivén, de adulación, el incienso quema más. Con cada movimiento se entrechocan las pulseras que llevo puestas al ruido de las cadenas del bracero. Ahora, el turco no entiende, no me entiende el campesino que vive en la casa, en la aldea de la frontera. No entiende cuando le grito, por favor, ahora yo, por favor, me quiero quedar. ¿Me puedo quedar? ¿Por favor? El campesino me muestra unas fotos de las ruinas de Aní. Me dice, debajo de las ruinas, Anayán, hay muertos, Anayán, cadáveres. Debajo de las ruinas. Dice yo, el campesino dice, yo hice las excavaciones. Sobre la mesa de la casa de la aldea, hay uvas y manzanas, hay yogur frío como bebida, hay café y chocolates. Alrededor de la mesa, tres varones miran y no hablan. Solo uno de ellos cuenta. Los otros miran con sus caras huesudas, caucásicas. Hay dolor en sus ojos verdes, hay odio, dolor, odio. Y yo que me llamo ahora, que veo a esos hombres huesudos tan soldados, tan hambrientos. Salgo corriendo de la escena, lloro, lloro sin parar, a metros del monasterio, la capilla de Aní. De este lado, unos niños, más pobres que los hombres huesudos, me llevan hasta su escuela. Aquí, dicen, aquí nos enseñan a danzar. Y danzan. Bailan, bailan, a metros de las excavaciones, de los muertos, de los cadáveres. Sigo hablando y Osgur no me entiende. No entiende que danzan, que luego de la clase de baile me acompañan a otra aula, donde hay fusiles en el escritorio, fotos de guerrilla y armamentos. Solo están para saber defendernos, me dicen. Solo porque vivimos en un país lleno de fronteras. Osgur intenta dibujarme en una servilleta en una Nueva York sin jazmines. Y yo no sé si es tu lengua, la que siento, dura, como si fuera el mundo que entrara por las vísceras. Miro a Osgur a los ojos. Por fin puedo hablarle. Le cuento. El 27 de octubre de 1999, 5 y 15 de la tarde, un grupo armado entra al parlamento y mata al primer ministro. Mata al héroe de Garapag. Mata al comandante de los armenios. Mata al esparavet. Yo veo la imagen por el televisor. Todos los noticieros muestran el descalabro, la locura. Debajo de las imágenes, un cartelito. Armenia. Y yo, que todavía no me llamaba ahora, pienso. Armenia es real. Y ahora, que mi nombre es ahora, consumo a tus futuros niños, a vos, con tu lengua dura, tu miembro, vos. Mientras Osgur no entiende. No me entiende, que cuando haces estallar en mi cuerpo la escena de Sparavet Hayotz cayendo, en medio del parlamento, cayendo. Y las ruinas de Aní. Y los campesinos excavando. Y los pequeños en la clase de danza. Y el aula, con los fusiles Osgur. Que yo, Osgur, yo. Soy Armenia. La Granada. Búscame en el Paredón. Allí. En las murallas de la ciudad de Cafa. Allí donde los tártaros capturan cadáveres infectados. Allí. En el año 1346. Búscame donde se arrojaban las cabezas de los soldados cautivos. Sobre los muros de las fortificaciones. En la ejecución. Cerca del fusilero de montaña. Pero del otro lado. Cerca del soldado de infantería. Del otro lado. En el charco. Descruzo las piernas. La blandura abundante de la pared. No te retiene. Hay un derrame como de saliva aspirada. Descruzo las piernas. Me bajo de la cama. Se evapora. El charco que limpio con un trapo. Sobre el piso. Buscame en el paredón. En el charco sobre el piso. Como práctica fenicia. Adorando el sexo del sacerdote. Y un derrame de saliva. Y la muerte de cristianos en el año 203. Y los pies que se nos enfrían. ¿Acaso ese charco lo habremos hecho juntos? Juana I. Ella se los tiene que decir. Yo. La tierra removida es visible desde el aire. Una interrupción en la superficie de la hierba. Un cambio de color. Si solo rascara a mano encontraría debajo de la tierra. Una zanja de norte a sur. De este a oeste. Escaleras en las paredes. Para bajar y calcular la edad. Según las puntas de las costillas. Las clavículas y las sínfisis púbicas. Si midiera el fémur. Sabría cerca de la estatura. Decir. ¿En qué idioma hablan las cosas? Decir. Del hueso ilíaco que sobresale de eso que parece un hombre. Cerdo. Osocicando la tierra cenagosa. Decir. Cuando la mano se extiende hacia la voz. Toco la voz y es mía. Cuando alguien me habla. Felipe. Es como si hubiera luz. Y yo toco la luz con la mano. Tu garganta. Tu pecho. Un volumen de rumores en el interior. Como si hubiera luz. Es simple. Ella se los tiene que decir. Un depósito de brazos atados a la espalda. Tierra lisa, color marrón, rascada a mano. Y la falange del dedo gordo del pie más rolliza. Un manantial subterráneo que, al quitar la tierra, se convierte en agua burbujeando lentamente. Hace frío y está oscuro. Ella se los tiene que decir. Cuando me hablo, es como si hubiera luz. Mezclo un vino caliente con azúcar y clavo de olor. Hablo de vos y de mí. Una a una me quito las enaguas. Hace frío. Bebo el vino caliente con azúcar y clavo de olor. Hace frío y está oscuro. Me estiro para ver si mis pies llegan a los tuyos. Si mi vello con tu vello ahí. Es simple. Es justo. Como si estuviéramos en la cama. Del lecho de justicia. Lo suyo de cada cual. Lo mío. Que me digas es toda tuya. Felipe, ¿de quién son los cadáveres? Cuando todo acabe, todo acabará. Como la máquina de apretar el ganado. La res entra y asoma la cabeza. Entre los paneles que se acercan, se apoyan las manos. Y las rodillas. Un compresor de aire acciona la abertura para el cuello. La presión lateral disminuye lentamente. Luego se incrementa. Evitando que me mueva o que me caiga o que me asfixie al quedar colgada. Doy vueltas y vueltas. Siento la oscilación de los ojos cuando el cuerpo recobra el equilibrio. Ahora soy esta mata de pelo entre tus manos. La tercera esposa del emperador Claudio. No por los siete años de terror. Por el fuego. Por la manera de arder una ciudad entera. Por la disolución de un animal en mí que va y viene. O mejor, dos animales. De frente y de perfil. Que parecen extrañarse. En una ausencia de trama cuando no estás. Que me aprietes. Más. 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 Gracias por ver el video